Fue un buen partido, que tuvimos muchas oportunidades de gol, capitalizamos cuatro por haber sido más. Sabemos que nos encontramos con un equipo que si lo dejábamos jugar, que podía llevar a defender muy atrás. Entonces intentamos presionar muy alto, recuperar una de la pelota y a partir de ahí el equipo se sintió cómodo. Creo que no asentaba las características del equipo rival para poder hacer una presión alta y no dejarlo jugar. Fue lo que hicimos, dominamos y tuvimos un gran partido. Había hablado antes con Nico, que es el cobrador oficial, o el número uno, y antes del juego volé con él. Antes de salir le dije que si había un penal, lógicamente que nuevamente lo iba a patear él, pero que si había un segundo penal lo pateaba el Mej. Que no le dijera nada, que lo dejara tranquilo, que no estuviera desesperado, pues si había un penal. Que si había un segundo penal, le podréis impedir al Barón ahí. Y así ocurrió y por eso te pudieron marcar los dos. Sin duda que tener a estos jugadores es un placer. Me siento muy feliz y contento de tener el entranter que tengo. Sobre todas las cosas con la humildad con la que trabaja, ¿no? Hoy estaba en el Banco de Surrena, estaba José Basanta, que es el capitán del equipo, un jugador histórico, el más ganador, uno de los más ganadores de toda la historia del club. Hoy tiene una humildad tremenda para apoyar a sus compañeros para poder ir hacia adelante. Y eso, lógicamente, eso como Angioni, como Salis Ortiz, como Avilés, como la gente que está afuera, el mismo Miguel que ha llegado recientemente. Pero es un privilegio para mí, primero, tener la calidad de jugador que tengo. Y segundo, tener la calidad humana que también hay en el equipo. Y lo que sí hemos podido conseguir, que esos méritos de los jugadores, uno puede marcar la línea, pero el mérito de los futbolistas es que a pesar de tener la calidad que tienen y tener la jerarquía que tienen cada uno, el poner el equipo por delante, no tener egocentrismo, sino que dejar de pensar en el bien común. Y eso es, sin duda, un mérito enorme de este equipo. Nosotros nos centramos en nosotros, jugamos cada partido buscando nuestra mejor versión o mejorar partido a partido, ir corrigiendo los errores que tenemos y a partir de ahí crecer como equipo. Lo dije, esto no es a corto plazo, es a largo plazo y sabemos que para poder llegar a la definición tenemos que primero ir día a día trabajando. Y sí, miro una otra cosa que no sea al rival que tengamos enfrente, que lo tenemos que respetar, pero sobre todo las cosas respetándonos a nosotros mismos y buscando ser mejores. Tener un plantel, como les decía sus colegas, tener un plantel de la calidad que tenemos implica tener jugadores de selección y de este nivel. No solamente jugadores de selección mexicana, sino que también tenemos jugadores de otras latitudes que también han disputado mundiales, han jugado al máximo nivel y lo seguirán haciendo. Entonces, sin duda que para nosotros el contar con ellos es un beneficio y cuando van a la selección los dejamos tranquilos, porque entendemos que también es un crecimiento personal y es un orgullo poder representar cada uno de su país. Así que estamos tranquilos desde ese lugar y ya veremos lo que haremos el día viernes para jugar a nuestros colegios. Gracias a nosotros, a partir del día miércoles, cuando vengan, vamos a ver con los chicos, ¿no? No les voy a molestar, que les presten la máxima atención al Tata, que se concentren en esos días que van a ir con él al 100% y a partir del miércoles que estén con nosotros, ya no hablarán más de la selección y empezarán a hablar de nosotros y cómo poder hacer un buen partido el día viernes. Le agradezco y, bueno, es de respeto, ¿no? Entiendo que todos vamos a hacer nuestro mejor partido, siempre respetando al rival, por más que quizás podíamos, se haya marcado una diferencia en el partido. A mí intentamos, y así siempre lo expresamos entre todos, la mejor manera de respetar al rival es hacer lo que mejor sabemos hacer y no buscar otra versión, sino que buscar nuestra mejor versión, la de siempre, tratando de ir hacia el frente, buscando los goles y sin adornarnos. Y creo que hicimos un gran partido y le agradezco las palabras al entrenador. Yo creo que no tienen por qué estar separadas. La ilusión la podemos tener, la tenemos todos, de poder conseguir un título. Lo que sí estamos todos de acuerdo, pero no nos van a dar el título en la fecha 6, en la 7 y en la 8. El título se disputa en Liguilla y tenemos que saber de que tenemos que ir ilusionándonos nosotros, ilusionándonos al público, ilusionándonos en el juego y en las formas que tenemos que llegar hasta esas instancias y trabajar, pero la ilusión, sin duda, que tanto nuestra, del público, del club y de todo el grupo va a estar. Pero no nos podemos aventurar solamente por los resultados hasta ahora conseguidos, a decir que ya está conseguido, simplemente vamos por buen camino y seguiremos trabajando con humildad sin alzar la voz de más, simplemente siguiendo trabajando y buscando ser mejores cada día. ¿Y de vuelta? Sí, yo el equipo lo veo bien, pero para nosotros era natural y normal porque sabemos que la adaptación a la exigencia, la adaptación al acentramiento, la adaptación al día a día en el partido, a los recorridos que uno le pide a cada jugador, eso lleva, es un hábito, le he sentido infinidad de veces, infinidad de veces, vamos a ponerlo de equipo de Europa que se transpasan a un jugador, un jugador que está en el Madrid, pasa al Milan, en plena pretemporada o terminando la pretemporada, cuando llega al Milan dicen que está mal físicamente. No está mal físicamente el jugador, el jugador lo que necesita es adaptarse a los ritmos que necesita ese equipo. Y eso lleva un tiempo, lleva una adaptación y nos sentimos que el equipo está bien, está fuerte, que los chicos trabajan al día a día con mucha humildad, buscando una competencia muy sana entre ellos y eso nos hace mejores. Así que estamos tranquilos con cómo están y con lo que viene también, entendemos que todos los días pueden estar mejor. Somos un equipo que encontramos mejor los tiempos, la presión creo que al principio del torneo fue muy parecida, recuerdo partidos de Puma, recuerdo partidos de Morelia, recuerdo muchos partidos de aquí donde el equipo ejerció el mismo día de Querétaro, que ejerció una presión también muy fuerte, quizás nos faltaba controlar mejor la pelota. Teníamos partidos muy rápidos y creo que hoy el equipo con algunas características de algunos jugadores nos ayudan a que el equipo pueda dominar esa faceta y que les dé tiempo a respirar. Lógicamente hay que tener, por decir algo, en plenitud a pizarro, en plenitud a mesa, que son jugadores que juegan muy bien entre líneas, sobre todo también en el medio campo a Charlie, nos ayuda a tener muchos jugadores entre líneas que tienen la capacidad para poder dar 3, 4, 5 pases y circular la pelota y eso nos hace respirar a todo el equipo para nuevamente poder ser un equipo agresivo a presionar. Si uno pierde la pata y presión, en plena de la pata y presión va a llegar un momento que va a claudicar en un aspecto físico. Creo que lo que hemos mejorado es mucho más el control de la pelota por manto. No somos el equipo que más posesión tiene, no lo necesitamos, pero sí, al dar 6, 7, 8 pases más, el equipo logra respirar mejor, logra tener un poquito mejor posicionamiento en el campo y tener mejores performances. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.